Estaba en el Gamberros, estábamos muy bien Con todos mis reales, el coco y el Javier Sin parar de fumar, sin parar de beber Buscando para oler, aparece y dije joder Yo en la mira y me mira y se pone todita a temblar Si tú quieres y yo quiero, vamos pa' la casa a jugar La puta pa'l perreo, puesta pa' bellaquear Oye, vámonos ya Está bien este party, va a adquirir un poco intimidad Vamos pa' la casa, mejor a follar Y nos vamos a ir, te vas a divertir, me voy a fingir Esta noche short y te voy a advertir Pido un taxi, no, pero busca be free Se quiere tragar mi sable como un fucky No quiere dormir, quiere mi elixir Quiere que la mate, que la vuelva a revivir Quiere, quiere que la agarre, que la escuche bien gemir Quiere que la amarre pa' volver a repetir Estaba en el Gamberros, estábamos muy bien Con todos mis reales, el coco y el Javier Sin parar de fumar, sin parar de beber Buscando para oler, aparece y dije joder Este c*** perdido en la madrugada Bajo el cielo de Murcia o granada Yo lo tengo todo, yo no necesito nada Me gusta abusar y usar sus tetas como almohada Está bien este party, va a adquiere un poco intimidad Yo la mire, me mire y se pone todita a temblar Si tú quieres y yo quiero, vamos pa' la casa a jugar Tapota pa' perreo, puesta pa' bellaquear Oye, vámonos ya Está bien este party, va a adquiere un poco intimidad Vamos pa' la casa, mejor a follar La vibra, la vibra, la vibra, la vibra La vibra, se empieza a mojar ¿Qué te quiere que la beses? Pues la voy a besar ¿Qué te quiere que la de? Pues yo que le voy a dar ¿Qué te quiere que la de? Romántico nada más Y vámonos pa' allá Y mami a rocalla Y yo te voy a dar Hasta tarde en Maya Si quieres que me ensañe, pues me voy a enseñar Si quieres que te enseñe, pues te voy a enseñar Me va a dar la cintura, me apretas fuerte pa' adentro Dici, 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 creo que es el momento Vámonos de aquí que estoy contento Hacemos bombas de humo que no se entere en el resto Que me jodan al náster, que en eso soy master Que yo soy un ninja, yo no soy un gangster Tu culo en mi cara, quiero que me aplaste Mami no hay desgaste, tu reda y el hamster Yo la mire, me mire y se pone todita a temblar Si tú quieres y yo quiero, vamos pa' la casa a jugar La puta pa' perreo, puesta pa' bellaquear Oye, vámonos ya Está bien este party, but quiero un poco intimidar Vamos pa' la casa, mejor a follar Oye, vámonos ya Está bien este party, but quiero un poco intimidar Un poco intimidar Ha 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 Gracias por ver el video.